¡Hola Indaboxers! Bienvenidos a un nuevo video en Toys in the Box. El día de hoy les traemos al sorprendente Habitat Defender 3 Zeratops de la línea Dino Dragons de Jurassic World de Mattel. ¡Empecemos! Como podemos ver aquí tenemos el empaque de nuestra figura y como podemos notar no tenemos un blister que la cubra por lo que la podemos tocar. En este lateral tenemos un letrero que nos invita a hacer un impacto positivo por el medio ambiente, pues esta figura está hecha con más del 60% de material reciclado. En la parte inferior tenemos el logo de Jurassic World, aquí nos dice que es el Triceratops Habitat Defender y aquí vemos que pertenece a la línea de Dino Trackers. En la parte de atrás tenemos una imagen más amplia de nuestro Triceratops acompañada del hexágono que nos indica que pertenece al hábitat del desierto. Por acá tenemos que incluye el código escaneable para la aplicación de Jurassic World Facts. En la parte superior tenemos el logo de Jurassic World y de este lado podemos ver un poco acerca de esta estrategia de Mattel de utilizar más material reciclable para sus productos. Ahora sí, vamos a sacarlo. Y listo, ya sacamos a nuestro Triceratops de su empaque y como podemos notar viene en dos piezas. Tenemos la cola por separado y como siempre tenemos su pivote y la ranura en la parte de atrás del dinosaurio. Simplemente hacemos coincidir las piezas y presionamos hasta escuchar un clic. Y así tenemos completo nuestro Triceratops Habitat Defender. Viendo más a detalle nuestra figura, iniciando con sus colores podemos ver un color café de base que prácticamente abarca todo el cuerpo, acompañado de unos osteodermos un poco más claros. Y en la parte inferior del cuerpo vemos un color arena que va desde la mandíbula inferior hasta el vientre. En la parte de la cabeza tenemos un color beige alrededor de la gola ósea, en los cuernos característicos de este Triceratops y en la parte del pico. Viéndolo más de cerca podemos apreciar los detalles en la cabeza como el ojo en color naranja con la pupila redonda en color negro. Tenemos los orificios nasales y vemos su pico. En la parte interna podemos notar la lengua en color rosa y podemos ver todo el esculpido con los diferentes escamas y texturizado que se aplicó a este increíble molde de Triceratops. Cabe señalar que la articulación de la boca es algo novedoso para los Triceratops ya que es la primera figura que posee este punto articulado. Y al igual que otras figuras de Mattel tenemos un código escaneable para la aplicación de Jurassic World Packs que nos permite añadir al espécimen a nuestra colección digital de Jurassic World. Aquí les dejamos el código para que puedan escanearlo. Déjenos en los comentarios cuál de todos los Triceratops que ha lanzado Mattel es su favorito y por qué. Los estaremos leyendo a todos. Pasando con las articulaciones, iniciando por las mandíbulas podemos abrir y cerrar el pico de este Triceratops gracias a la mandíbula inferior. En la parte de la cabeza tenemos movimiento hacia los lados y ligeramente de arriba hacia abajo. En las patas delanteras tenemos movimiento hacia adelante y hacia atrás lo bloquea la parte del torso. Las patas traseras se pueden hacer hacia atrás y hacia adelante también se limita por el vientre. Y en la parte de la cola tenemos movimiento en pivote. Como pueden apreciar tenemos puntos de movimiento bastante simples y elementales para las figuras de Mattel. A pesar de ser una figura de gran tamaño podemos ver que su posibilidad es un poco limitada por el mismo molde que se utilizó para este dinosaurio. En comparación con otras figuras de nuestro parque, por aquí tenemos al Dr. Alan Grant que como recordarán el Triceratops es su dinosaurio favorito desde niño. En este caso al tener un ejemplar más apegado al tamaño real de estas criaturas del periodo cretácico podemos ver que apenas le llega a la mitad del muslo. Por acá tenemos al Tiranosaurus Rex Hammond Collection que es nuestra Tiranosaurus más detallada y fiel a lo visto en las películas. De igual manera al tener un Triceratops de mayor tamaño vemos que le llega a la altura del muslo. Esto nos da una idea de los colosales enfrentamientos que podíamos ver entre estos dos gigantescos animales prehistóricos. En cuanto a materiales, en el caso de la Tiranosaurus Rex Hammond Collection, contamos con plástico rígido y plástico flexible que se encuentra mayormente en la parte de la cola, un material que está totalmente ausente en el Triceratops Habitat Defender. ¿Se imaginan poder haber presenciado una batalla entre estos titanes prehistóricos? En comparación con otros Triceratops lanzados por la compañía, por aquí tenemos al primer ejemplar lanzado en el 2018. Podemos ver a simple vista que la coloración es muy diferente, pues aquí tenemos una tonalidad más rojiza que posteriormente se convirtió en una tonalidad más chocolate. Por acá tenemos al Triceratops más reciente de la Hammond Collection, que a pesar de ser un intento de recrear fielmente el animatrónico de Stan Winston, su tamaño reducido le hizo ganar malas críticas entre los fanáticos. Podemos ver que el Triceratops Habitat Defender posee un tamaño más apropiado y realista, lo que hace que los fanáticos se sientan mucho más contentos con este nuevo molde. Y por supuesto posee una de las articulaciones más deseadas por los coleccionistas que nos permite abrir la mandíbula inferior, aunque por supuesto es un poco rígida al ser un producto recién abierto y sacado de su empaque. Como pueden notar, el Triceratops Habitat Defender es del ceratópsido perfecto e ideal para los coleccionistas de la saga de Jurassic Park y Jurassic World. Tiene un tamaño bastante impresionante y un esculpido sobresaliente. Si ustedes habían estado esperando con ansias tener a un ceratópsido de gran talla, esta es una gran oportunidad de adquirir uno. Antes de despedirme, quiero mandar saludos para Joaquin9516, TheClown1306, AlfaRaptor9366, Diego8741, María Graciela, Mayama9767, Alex Mendoza, Jesscraft, TatiLol y un saludo muy especial para Diego Queudela Torre por su cumpleaños. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por seguirnos. Si les gustó el video, regálenos un like. No olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subimos un nuevo video al canal. Y por supuesto, no se vayan sin dejar su like, un comentario y compartir el video para que sigamos creciendo en Toys in the Box. Síganos en Facebook e Instagram. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!